¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 3 2, 3 2, 3 Estudios Estoy estudiando para ganarme un mat Porque soy un chingro Y no quiero pagar un guía No lo quiero ganar Son surtidos Si, son surtidos Que, estas son las profundas? Si Tan poquito? Si ¿Qué? 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 Cuanto es 6 por 1, 2, 3, 4 6 por que? 6 por 1, 2, 3, 4, 5 6 por 1, 2, 3, 4, 5 Hay 40 Hay 40 30 30 Son 8 por 5 Ya son 8 por 5 8 por 5 Muy bien Chao Fue tu culpa, perico No No sé que tenía que filmar el video, pucho Yo por que te iba a filmar a ti Me quiero matar Me quiero matar El que toca, toca porque la suerte es loca Wow Me quiero matar Wow Así se le deja a mi niño No No Shark Baby Shark Baby No 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 Me quiero matar No Espero que lo curemos Es que casi no lo puedo Porque se entiende Yo le entiende Hola Mi cuerpo se ha hecho un desastre por ayer Yo estoy hecho un desastre por ayer La verdad es que no tengo mucho que hacer hoy día Solo tengo que ir a comprar un par de regalos de navidad que me faltan Y de ahí no tengo idea de qué voy a hacer Pero, vamos A ver, dame contenido Ya, no, ya No voy a decir eso Ya Hola, chicos, esta es mi casa Mi hija, este es el primer patio Gracias, padre Sugar, padre Bueno, Andrea ¿Puedo ir a comer, por favor? ¿Quieres comer o no? No, después de ayer no ¿Por favor me puedes llevar a comer algo? ¿Qué quieres comer? No sé Uy, otra vez 10 horas Cualquier cosa, tengo hambre ¿Qué estás haciendo, Camila? Wow ¿Cómo se ve en la soledad? Sí Como siempre ¿Perdón? ¿Qué quiero? ¡Perdón! 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 Sí ¡Perdón! ¡Con amigos como ellos que necesitan enemigo! El sushi Me imagino No, dijo soy de que no Llegó tarde el almuerzo Pero con regalos de navidad Pero sin regalos Venga Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es mi vlog La verdad Uy no, me estás filmando Una vez al año, literal No, dos veces al año Sí, nos vivimos No, comimos ahí en esa mesa Ya, dos veces al año No, 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 no Hola 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 Adivinen donde estamos Vamos a comer ¿Qué pasa? Mi felicidad entera Bye ¿Y llegó tu postre? Déjame lo quito Uy, huele riquísimo Qué bestia ¿Qué estamos? ¿Quieres salir a mi canal? Sí, quiero cantar Ya pero el sostén ¿Qué pasa? Yo que voy a beber Y sé Que voy a... ¿Habéis? Me tenés que arrojar No me voy a poner Estamos haciendo brunch No, te ponen como que Hace una cosa Y... Y dice... No sé, ¿qué pasa? La ma casa Estamos en casa En casa de Fernanda La receta casada Soy Cristiana Soy Cristiana No sé... ¡Oye! Ay... ¿Cómo? Quiero apagar eso Mami llamándonos ¿Cómo antes? Mami ¿Qué? Hola, amigos ¿Qué? Se pega, ¿verdad? Deja ver tu outfit, está bello Módele, módele, módele Vueltito, vueltito Te voy a hacer lo que le hice a Mancheno como que en el slow-mo Vueltito, vueltito Saluda a Chali ¿De quiénes están? De Janet Ay, pero el encuadre Vamos a un concierto a capela Dame palma ¿Sabes como tienes que cantar? Como Patricia Como Patricia ¿A quién llamas Cabeza de Pino? A quien llamas La tonta Texas Que emoción que vamos en el Hong Kong Day Veo millones de videos en Youtube de como que un song misterios y como que casos que nunca se cerraron y personas desaparecidas y asesinatos, así Increíble Restless Ya, pues ya uno para el otro y para el otro ¿Qué pasó a uno? ¿Tú sabes creen que Avril Lavigne está muerta? ¿Tú sabes creen que Avril Lavigne está muerta? ¡Yo sí! ¡Yo también! Me vi todo el theory de Youtube Me pasé un día despreciado diciendo que Avril Lavigne está muerta ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Pero estoy aquí como que te ponen videos y entrevistas y te quedas como que pero siento que vamos a llegar con el Chinese Tech para sentarnos a ver todos los videos de por qué Avril Lavigne ¿Es que esto va a pasar? Avril Lavigne Seguimos con Avril Lavigne ¡Abril! ¡Abril! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo fui al concierto cuadrado! ¡Puedo ser tu sol! ¡Imagínate! ¡Que puedo volar! ¡Y todo puedo hacer! ¡Y seré tu luz! ¡Y la visión que ilumina! ¡Y hasta el final! ¡Sin despertar ni bajar! ¡Esta estrella fugaz! ¡Yo estaba traumada con Yo-Yo! ¡No sean fideos! ¡Pero fue muy Maker Day! ¡Mira ahora! ¡Mira ahora! ¡Mira ahora! ¡Ya estaba en el red flag! ¡Todavía la ha sido limpia! ¡Ay! ¡Alguien tiene que bajarse corriendo! ¡En serio! ¡Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina! ¡Nosotros yendo al chifre! ¡Ahí me canto que es el demonio, chicas! ¿Se acuerdan de ese chisme? ¡Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina! ¡Viene de borrumeando! ¡Pero el carro mora! ¡No! ¡Llegamos al chifa, chicas! ¡Bueno! ¡Me lo habían mandado! ¡Vamos a hablar! ¡En menú inclusivo! ¡En menú inclusivo! ¡Wow! ¡Está pulsando la comida! ¡Verdad! ¡Idioma inclusivo! ¡Vamos a comer guantán! ¡Vamos a comer guantán! ¡Vamos a comer guantán! ¡Vamos a preguntar! ¡Chao, chiquen! ¡Chao, chiquen! ¡El chancletazo! Me preocupa que a mí le parezco loca ¡No! ¡Vamos a comer guantán! ¡Era un guay pan de chancho! Yo no lo hice Hoy le hemos traído tarrinas Ese todo su plástico ya no importa Deja de comer mal primero Oh my god Just fire Algo que Domenica nunca hace She got cold out Que pito No usen cosas desechables No comen sus cofines malchifas Sin tarrinas Y empiezas Y luego vas como que Arie Levine esta muerta Y luego pasas de Arie Levine esta muerta A niños exofrenicos Y luego terminas a Niños que nacieron hace meses y comparten cerebro Y tu como que oh shit Y luego te miras así Y luego te vas como que en un juego Y terminas así siendo la única persona que viste el video Y tu estas gritando Y todos estamos gritando ¡Era a la boca! ¡Viva la chica! ¡Viva la chica! ¡Viva la chica! ¡Viva la chica! Es que miras así y ya está en la de... Es así ¡Viva la chica! ¡Viva la chica! ¡Algo de Alex! ¡Viva la chica! Si sale mi cédula en tu canal Tienen que poner la chica Es que es un solo de regales Le dije que no pusimos los días de chica Porque no tenemos nada que hacer Esta parte no la voy a grabar Voy a parar de grabar Hoy me he sentido demasiado bloguera ¿Por qué estás blogueando? Grábate a ti misma Oye, ¿no sabes? ¡Wallis! 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 ¡Borra eso! ¡Borra eso! No se puede borrar No se puede borrar Pómele un pie Y yo así Es que la gente me fue ríjida Y suave la espada Y suave la espada Y suave la marca ¡Horrible! ¡Horrible! Lo filmé así Siento que puede ser como que un plano Por favor, usa este Que te vamos a dar En mi chico Un plano así como que callado Sin silencio Y ahí solo se diga todo lo que va a pasar ¿Qué es lo que va a pasar? 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 ¡Oye! ¡Lo que descubrí que los peces los Están llenos de agua! Yo pensé que estaban llenos de agua Ellos beben pues ¿De cuándo se hace el...? ¿De qué se llena? ¡De aire! ¡De agua! ¡Ay, de aire! ¡Qué intensa! ¿Por qué peces los peces los peces? Yo también pensaba que se llenaban de aire Siempre meto dilemas existenciales en los videos Cuando como que las frutillas Que tienen olores pero no vuelan mucho ¿Saben que las bananas son primas de las frutillas? ¿Qué? 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 La frutilla pero la frutilla no huele a nada ¿A qué huele? ¡No! ¿A qué huele? ¡No! No sé A fruta aparte No, pero sabes que las bananas son berries También Vamos a escuchar y así que reggaetoneros ¿Qué te pasa? ¡No! ¿Qué es que no? ¿Estás lista? ¿Para cambiar tu vida? No O sea, realmente no apruebo esto ¡Huele millón a chifa! ¡Qué emoción! No se ríen que se ríe pierde En tu cama, ¿no? En la cama Todos los freses a beber Vamos a tirar la casa por la ventana, baby ¡Incele a la gloria al niño! ¡Incele a la gloria al niño! ¡Incele a la gloria al niño! ¡Incele a la gloria al río! No No estoy aprobada en eso Ah, pero después No se une eso a la escuela ¡Lena, viva a la cama! ¡Ey! ¡O barja! ¡No te la invito que Los Ángeles! Venga, venga, bebe, bebe Todos los peces en el río, bebe Y van a mandos, mamá Escucha la vaina de Blanco y el color Dos cosas me voy a decir La primera, como junto a la historia de Camarillo Yo así, no seguro, ponía a hablar yo Inseguro Dije, feel it No puedo Feel it, déjate llorar A ver, querés escuchar campana sobre campana O feliz navidad Campana sobre campana Diciste que eso es un clase Una vela Y sobre campana Porque están Haciendo Dios Yo no me he dado posadas Campanas de Belén Tengo que los ángeles Tocan El pontón No sé como el sol La mejor cena es navidad El viento ¿Qué es eso? ¿Es navidad? ¿Es navidad? Siento que va a reventar así Yo eso todo Que me estrellas a mi vida No sé con eso Feliz navidad ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! Feliz navidad ¡Felicidad! Felicidad de seguridad de mamá, así Camila Siempre está aquí mi mochila con mi computadora A ver, déjame ver Chalupi, ¿quieres que te sirve un chupán? Sí, pásame tu plática ¿Qué pediste de Papá Noel? Palma Yo creo Un marido Un marido Yo también No, representante Yo como representante Yo también Yo también Yo también Yo también Es joda, por su caso Vamos, estoy Focusing Yo, representando a mi Yo le pedí la paz Si yo tuviera que pedirle Si yo tuviera que pedirle a la de Santa Claus Yo le pediría No solo paz mundial Sino que se acabe la bruna del mundo Que la gente ya no sufra Y que los todos humanos Puedan ser iguales Ante el... Que todos Que todos Que todos Que todos Que todas Que todas Que todos puedan ser iguales Y las sociedades Y que la mujer no sea oprimida nunca más Gracias Si tuvieras que usar un color de ropa Todos los días de tu vida ¿Qué color sería y por qué? Bueno, no Yo escribí las compatriotas ecuatorianas Yo, si llegare Si tuvieras que ser un animal En tu otra vida ¿Qué animal fueras y por qué? Buenas noches Gracias Ecuatorianas Si lograra ganar este hermoso certamen Del día de hoy Quisiera ser un delfín Porque los delfines Son unos seres muy inteligentes No solamente inteligentes Tienen mucho amor dentro Cuidan a los niños A las niñas A los niñas Porque eso A los niñas A los niñas Y a los niñas ¿Prefieres el chocolate O la vainilla Y por qué? Buenas noches, Ecuador Dale Buenas noches, Ecuador He sido eliminada Por no saber responder Qué fin Tú tratas Me autoelivino Trata Tú crees que la mujer Buena ansiedad Tú crees que los hombres Y las mujeres Son iguales En el mundo En la sociedad Buenas noches, Ecuador Sí Guau La corona Cepeda Si pudieras conocer Una persona Viva o muerta ¿A quién conocerías Y por qué? Buenas noches, Ecuador ¿Quieres contestar? ¿Quieres contestar? Buenas noches, Ecuador La persona viva o muerta Que quisiera conocer Es ¿Qué? ¿Te aseguro que no? No, tiene que ser No, tiene que ser Espérame, espérame No, es que la misa La misa no tiene tiempo Para pensar Solo digo que el pozo A ver, otra vez Buenas noches, Ecuador La persona viva o muerta Que yo quisiera conocer Es Imán Bolívar Nuestro libertador Llama Margarita Sáenz La mujer Estuvo detrás Camila Romero Candidata de Ecuador Para Miss Universo 2019 Camila, cuéntanos ¿Cuál es tu mayor aspiración En la vida? Buenas noches, Ecuador Mi mayor aspiración En la vida Es ser un advocate Para las personas discapacitadas Siendo yo Una persona discapacitada Quisiera poder Dar al mundo Conocer Todas las habilidades Y las increíbles Que pueden ser las personas Que tienen condiciones Que los hacen diferentes Y también quisiera Que el mundo Deje de vernos Como personas diferentes Y nos empiece a ver Como iguales Gracias Ya, la verdad Es que si lo iba Bastante bien Yo sigo Tres segundos Después se come el Chalafán Gracias Como una misa Pero se come Chalafán Por si acaso ¿Qué bien prefieres? No, no, no Camila Camila Como candidata A Miss Universo Del 2019 ¿Cuáles son tus opciones Sobre el caldo de salchicha? Buenas noches El caldo de salchicha Es uno de los mejores platos Que tiene ese país Siendo Paola, Paola Contece como a mí Espérate Ven, ven Paola Paola Saí calzón No, no, no Saí calzón Mi Universo Disculpe Amor de tu micrófono Hairbanging No hairbanging ¿Puedes conocer a una persona Viva o muerta ¿A quién conocerías y por qué? Buenas noches Buenas noches Buenas noches Ecuador Si yo pudiera conocer a una persona Conocería a... ¿A quién conocería? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no ¿Cuál es tu patronus y por qué? Hola Hola, verdad Hola 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 Y mi patronus es un ceviche de PP3 Wow Eso es mi patronus Wow ¿Tienes que no, Harry Potter? No Pero es tu patronus Tu patronus es un herido al cuerpo Puede ser cualquier cosa Puede ser cualquier cosa Es un pescado Es divertido ¿Sabes por qué? Un pescado Porque te protege de todo No, eso no O sea ¿Tienes que no? ¿En serio Harry Potter? Sí Un pescado Es un pescado Es un pescado Es un celo Es el plan No El patronus tiene que ser nuevo Que caeré De vida Y que te protege Que todo sale Y que sale como que un pelado Es un tigre No Es un pedido Pero está todo Es tapado Es un pescado Un pescado Y cuando lo trapo Espero que es un pescado Pero que va a tener lo que es así Pero es p Rapido ¿Por qué? Es como que una vida Así Pongle los ceviches pepe Pongle las amas Pero estoy llorando Solo me imaginé como Todo el truco Todo el truco No, era como que no puede que salga Y sale un Ceviche Obvio, sale así como un ¿No? Quiere decir que salga ¿Sabes que hoy me di cuenta que este chiste se va a largar tanto Como que has hecho melunza Sí Ahora Vamos a llamar patrón Decimos que te demora mucho En lograr sacar tu patrón Ay, pero esto no No, lo logré Un island Es de que ¿Cuál fue tu patrón? Un ceviche Yo creo que el mío fuera Un tigre Yo quisiera, no quiero escutirlo Tienes que pensar que te protege en la vida real A mí me salió un mastiff Ah, un mastiff A mí me salió una rata Por eso yo digo que es un tigre Y de ahí lo hice de nuevo de otra cuenta Y me salió una salamanqueza Una salamanqueza Y de ahí lo hice Y de ahí lo hice Un salamanqueza Y de ahí lo hice ¡Gracias!